La Paz Tantas veces el escenario sigue igual Te acercas a mi lado y te quisiera saludar Pero al verte me enamoro tu sonrisa Me pierdo en el silencio y la oportunidad se va Se va, se va, se va Quisiera ser valiente y decirte la verdad Que yo sueño en conocerte, ser amigo es algo más Pero al verte me enamoro tu sonrisa Me pierdo en el silencio y otra oportunidad se va Se va, se va, se va Quisiera ser valiente y decirte la verdad Que yo sueño en conocerte, ser amigo es algo más Pero no aguantaría un rechazo Me pierdo en el silencio y otra oportunidad Si, 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 pero Professional Verdad No he escuchado